Como dijimos en principio, estamos aquí en la funeraria Blandino, donde están expuestos los restos de nuestro hermano, amigo, Raudi Torres. Una gran cantidad de personas ya se ha dado cita por aquí por la funeraria para despedir a ese gran ciudadano, a ese gran robar a gallina, a ese gran chef, que hoy será su último día físicamente en la ciudad que amó, que quiso y que sobre todo nunca negó ser dominicano, que es lo más grande que tuvo Raudi Torres. Ya tenemos informaciones con relación a todo lo que es el proceso de este funeral. A las 3 de la tarde se realizará una misa de cuerpo presente y a las 4 de la tarde entonces se estará llevando hacia el cementerio del Ingenio el cuerpo sin vida de Raudi Torres. Reiteramos, una gran cantidad de personas se ha dado cita dentro. No hemos podido entrar la MUR porque queremos respetar la decisión de los familiares y amigos y como nosotros somos parte de ese ciclo de Raudi, queremos también respetar. No ingresamos a la sala, aunque el fértil está cerrado, pero no queremos tomar ninguna imagen a petición de los familiares y amigos. Pero reitero, es una muestra de solidaridad lo que ha demostrado el pueblo, no solamente de Santiago, sino de todo el país que ha volcado su atención hacia esta despedida de este gran ser humano, Raudi Torres. Reiteramos, a las 3 de la tarde, misa de cuerpo presente. Realmente, todo indica que quien va a presidir ese oficio religioso será el Padre Chelo y entonces a las 4 de la tarde es cuando estará siendo llevado al Ingenio, al Cementerio Cristo Vivo, que es como se conoce, como técnicamente se llama, pero todos lo conocemos como el Cementerio del Ingenio. Así que eso es parte. Más adelante estaremos haciendo contacto de nuevo. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de los amigos que están aquí. Por ejemplo, vimos a Maridal Hernández, entre otros amigos que están, y ver si podemos también conversar con Vítico Herarte, quien se ha hecho cargo de todo lo que es el proceso de funeral de Raudi Torres. Así que regreso contigo al estudio, Lamur. Dígame, Lamur. Bueno, Lamur. Bueno, Lamur, debo decirte que hay una situación especial en el día de hoy, y es la conmemoración del 174 aniversario de la Batalla de Santiago, la Batalla del 30 de marzo. Esto provocó que se recortara en una hora, era a las 4 de la tarde de la misa, y entonces a las 5 se iba a ser sepultado, pero por el caos que se va a formar después de las 2, 3 de la tarde, se ha decidido esto. Yo supongo que por cuestiones de logística y de movimiento vehicular, se tomará toda la 27 de febrero hacia abajo, se tomará entonces ahí en el Palacio de Justicia, se llegará a la circunvalación, y ahí entonces todo el trayecto hacia el Cementerio del Ingenio. Pero yo creo que lo más importante, Lamur, es que si usted amó, quiso o quiere a Raúl y Torres, no debe esperar al último momento, debe demostrárselo ahora. Que yo estoy seguro que está feliz, como siempre lo hizo y como siempre vivió, está entre todos nosotros, brincando y jugando con todos nosotros, y disfrutando inclusive. Yo estoy seguro que está evaluando la vestimenta de cada uno de nosotros, lo que vinimos aquí en el día de hoy. Así que regreso contigo.